¿Es cierto que la arrolladora se quiere llevar al flaco para que ocupe el lugar de Jorge Medina? Pregúntale a ellos. ¿Pero tú qué opinas? Pregúntale a ellos. ¿Quieres el jefe de jefes? Pregúntale a ellos. No tengo nada que opinar. No se puede porque tú los tienes en un contrato, ¿no? Un contrato largo, me imagino. Sí, nosotros tenemos un compromiso. Ellos tienen un compromiso con nosotros. ¿Cuánto, please? Pero bueno, esas son mamadas de los medios. Oye. Sí. ¿Qué pinta de ti? No he escuchado eso. Como polista también igual de banda. Qué bueno, felicidades. Entonces, mientras más agrupaciones sigan surgiendo, esto se pone más fuerte en nuestro género. ¿Qué es la clave para la obra? Ustedes ya son casi ocho décadas, Ponchito. Y aún así, en todos lados son bienvenidos. En ningún lado, en ninguna ciudad les prohiben que toquen. Y muchachos que apenas están empezando, Gerardo Ortiz, otros que tienen problemas ahí que no pueden tocar en ciertas ciudades. Es muy lamentable que de repente a nuestros compañeros se les cierren las puertas para poder interpretar su música. Fíjate que nosotros no tenemos problema en ese sentido. Pero siempre me gusta a mí, da mi punto de vista. Y mi punto de vista es que yo pienso que o todos coludos o todos rabones no pueden prohibirle solamente a unos cuantos de nuestro género. Y te das cuenta que en la televisión salen cosas fuertes de violencia, de drogas. Entonces, creo que tenía que estar más regulado en ese sentido y ser más general. No nada más enfocarse en nuestro género, ¿verdad? Porque creo que se ensañan con el género regional mexicano. Y eso no debe ser así, porque hay otros géneros que también hablan de música muy fuerte, muy pesada, y más sin embargo los apoyan. Entonces, yo creo que hay que tomar en cuenta ese tipo de detalles. Pero si no, las demás agrupaciones no lo dicen. Creo que la única persona que lo decimos somos nosotros. Pero yo lo digo y a mí no me importa decirlo, lo digo con mucho gusto. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.